La séptima fecha a las 4 de la tarde Bolivia frente a Perú en el estadio Hernando Siles de La Paz Vamos a continuar revisando que es lo que va a ocurrir este jueves Con esta fecha 7 entre Colombia y la vino tinto venezolana 3 y media de la tarde en Barranquilla en el estadio Roberto Meléndez También este jueves 1 de septiembre Ecuador frente a Brasil 4 de la tarde en el estadio Atahualpa de Quito Séptima fecha y un clásico sudamericano Argentina frente a Uruguay 8 y media de la noche Estadio Mundialista de Mendoza en Mendoza Argentina Y a las 8 de la noche Paraguay frente al último campeón de las últimas dos Copa América En el estadio Defensores del Chaco de la capital guaraní Este jueves 8 de la noche completando esta séptima fecha Momento de la pausa, ya volvemos con más